La victoria es la que se ha conseguido hoy, ¿no? Partido perfecto, sin poquísimos errores, no como ayer, con una actitud diferente, bien, todo bien. Precisamente eso, ¿no? La actitud que han tenido los jugadores de salida. Actitud, buen saque, buen bloqueo, todo bien, o sea, tú piensas que Altaió y Bugaio en los dos centrales han atacado 13 veces y un punto. Entonces, bloqueo y defensa, perfecto. ¿El mejor partido que ha hecho en mi casa en la temporada? No, no, porque a Teruel jugamos así, a Soria en esta manera, y después tú vas a jugar un otro partido. No hay una regla. El libero ayer 20% de restricciones, hoy 83%. Es siempre lo mismo, el saque es siempre lo mismo. ¿Por qué? Porque tienen 20 años. Cuando uno tiene 20 años, un día es diferente del otro. Se superó el momento delicado ayer cuando se perdió el primero, ¿no? A partir de ahí ya... No, primero nosotros no jugamos nada ayer. Mal la excepción, todo mal. Y perdimos 26 a 24. Después jugamos un partido espectacular, pero bien. Hoy, perfecto es... no hay partido. ¿Tiene eliminación por cerrada o...? No, porque hay un día que uno recibe el 20, uno al 100, un día que uno ataca al 10 y un día ataca al 60. Y depende de muchísimas cosas. Pero, Soria sabe que nosotros somos más fuertes. Esto es importante. Y cuando nosotros tenemos 3, 4, 5 puntos de ventaja, yo miro siempre la cara de Soria que, piano, piano, abarca todo. Bueno, entonces, se intentará cerrar la eliminatoria lo antes posible aquí, ¿no? No sé. Cerrar antes o cerrar después. Lo importante es cerrar. Esta es la cosa importante. Lo importante es jugar bien. Si nosotros jugamos bien, ganamos. Cuando no se juega bien, se puede perder con cada sol, con... Se puede. Rodrigo, que viene la zona. Yo lo sé porque miércoles en el entrenamiento, en el entrenamiento, como este partido. Termina el entrenamiento y lo he dicho. Si jugamos siempre así, ganamos todo. Jueves en el entrenamiento, no como miércoles. ¿Por qué? ¿Por qué? Te digo que la semana es un poco más complicada por el viaje, ¿no? Porque lo que no te gustaba era el viaje largo a Soria. Si el viaje largo es el día anterior, no es un problema. Porque uno viaja después... Nosotros este año con... La Andorra con Castiglione, con Vicentario, si levantamos a las 5 de la madrugada y jugamos a las 7, a las 8. Y no es fácil. Después de 7, 8 horas de viaje, no es fácil. Como es rápido, todo complejo. Cuando hay un viaje largo, pero tú vas a dormir en la noche, por la mañana te levantas, tranquilo, miras el video, un poco de entrenamiento, esto va bien. Muy bien. Gracias. Muchas gracias.